¿Qué? principal y no porque si no hay cuenta de los enamorados ya la madre de los trabajadores un año de conocimiento personal conocimiento general por ejemplo qué significa que es el amor para vos el amor y para mí el amor es la nada que se divide entre dos personas por ejemplo el beso el beso es la manera más sutil de transmitir intercambiar microbios y la minifalda es una moda que disminuye el costo femenino y aumenta el interés masculino yo por eso quiero hoy aprovechar esta oportunidad para dirigirme a la mujer femenina especialmente no hay que aclarar bien esta poesía se llama pendreje jabe en 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 gómez centurión Coabanda, pella, vino. Percututa, la higuraba. Cuña, cerejeo, mendaba. E tu, remao, buca. Ani, angante, pero, vie, cerejeo y mero oñeeba. O miei, ten on deseba. Y cobase, moñuja. Se, cojina, ha, sendado. Areco, ser, un bacuela. Si, es penante, cotene iba. Con haba, amon, be, upá. Pujareno, o, hasta pasa. Bu, ante, ninda, que iba. Se, co, aure, co, i, pano. Tun, gusú, olle pasea. ¡Jejeje! ¡Ay, mene, ya ves que se ha mandado esta cosa de todo! ¡Está algo arruinado, ayúdame, ereí! ¡Ah, mene, da, seguireí, ay, se ayuda con ape... ...se comprender ese ape en remate, añe, muy! ¡Jujú! Como dirá, oga, pú, areco, pa y te en gama. Coina ape la celista, tal epe, en tu mí. ¡Ese ha mandado, hija, ape, yo, ay, mero, o faltaba... ...por internet ayer ureta con el tema, voy. ...de ese min, eh, mesá... ...cocina... ...ropeo... ...ja, tupá... ...con amalanda de coiba. ¡Jejeje! ¡Pero ahí me ha llenado la cama, ve, te en gama por vi! ¡Ah, manda y falta, y voy, hotel, pentecea y coba! ¡Pero, aná! ¡Ay, qué tenés, malá! ...se interés es guamí. Por tarjeta y añe muta de cualquier supermercado. ...o que no hubo veces, era, ome, ese, be, se ve... ...sie empleado, ni coche... ...planillero secretario... ...por ser correligionario añe nombraba... ...escue... ...ah, ome... ...oy me lo pendeta que me digo... ...ah, bella vune... ...de arriba y te peyujúba... ...con usura por ahí está... ...cuimba, eco, seis aguasas... ...y nunca peyujúne... ...ah, monbrú, serena, cuába... ...menarás... ...ponajá... ...caya, y pona bohingo... ...ah... ...je, arise elegante... ...hí, qué churro interesante... ...je, y hoy lo pecu... ...sente coñibo tabú... ...acañu, cañu... ...han bae... ...pero anja... ...amenda sema... ...ah, el cama... ...acan guapú... ...ah, buitama seko... ...anja... ...peeme pojano bo... ...vea, anja... ...quei caturo... ...aní... ...pende... ...tapuque... ...ah, queje... ...ah, coime... ...serejeuma enbucúa... ...a misín... ...venenbe, bueno... ...quei copaitema... ...ese... ...el hizo... ...ah, jajaja... ...ah, jajaja... ...ah, jajaja... ...ah, jajaja... ...ah, jajaja... ...no, jajaja... ...dejo dedicarte irla... ...cuñá... ...cuera bela de poesía... ...je... ...ah, jajaja... ...de dedicarse a... ...ah, jajaja... ...no, jajaja... ...yo lo mi tapu... ¿Cuál es eso? Sí, me estoy apesacando. ¿Es la plata que con la cuñenga? Sí, me estoy apesacando. ¿Por qué? Sin más necesario ni como como y ve. Ah, sí, don. Ya ese guá, ¿undé ahí falta ahí? Sí. Ah, ese, con la rúgula a tu ella y me. Ah, pues yo, con tu puñeca. Plata, ya cuñácas, tú sea, yo juntos te dije en la pente, o yo abro y mi. Sabes, ahí hay aquí, yo, cano, peche, miñete, ese de esta aquí nadie. Plata y útete a sextere ahí. Chapeña, me voy a pedir. O, peche. Cuñaca tú y fácil ahí conseguí. Yo puedo ir yo guíndo y yo tú. ¿Va a vender, cariñito? ¿Tenían de forma de ser? ¿O depende de ahí la orientación? ¿O depende de tu amiga? ¿Por qué? ¿Por qué la orientación? Desorientación me meten. Desorientamiento. Disculpame mi herramienta. No, 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 al contrario. No, 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 al contrario. No, 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 no. Ejemplo de cómo es. Sí, güey. Ahora es negociante, comerciante. Tú chabas más para el negocio, güey. A la pinta, güey. Ya voy, no hay plata, dame. Y me está, güey. Oye, dedicarle a peja, güey. Sí. Y delicada, cuñaca. Y delicada, cuñaca. Y cuela mi mamá, güey. Ah, pues, ¿qué? Ahora es de cinco hermanos ahí. Sí. A la mamá, cada uno, pero tú aparte, güey. Pero qué lindo muero, no, de la cabeza. Hay, a la pinta, cuñaca. Y yo le he. Acuérdico, a la pinta, con el negocio, pero ahí hay cuñaca. Y ahí hay, ya. Ya, el malamba, es ya, la. Sí, güey. Jeta y plata. Ja, pey ya, y huay, guiima. Ay, guajamba. Ya, guay, 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 guay. Oye, ya. No, ni, pero tú ya, y huay, guay, guay, guay. Nah, ni, usted, ya, y huay, guay, guay, guay. y para la herencia, ese mandipo, uno la pende parte, nada, parte, igual la repartida, si, no, la parte igual, lo puedo hacerle ayuda, va a erivio, a la, con la, y trabajador, veanle, no, pero va con la hipo, y la privilegiado, entonces, cada uno, la gesta, la mercadería, o repartido, o surtido, cada uno, la despensada, o mejor, que ayuda, en los negociamientos, a la mamá, y a por la, con negocio, ganar la plata, entonces, usted, esa, esta, cosa, con Ramos, que se guie, e, y, o surtido, paí, teo, recién, a Ra, a Ramón, que tu, habla y negocio, ahí, a tu, ya, a surtido, y, paí, teo, uno, la, negocio, la, este, ay, a ver, a ver, a ver, efectivo, parte, y, 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 entonces, y, no entonces entonces la despensa la despensa la despensa pero ya mi papá copio el fruto del país oye guambo callamba de cibó ñandú oye entero pepe paite mi wey vea la tuya vea hoy a las despensas era Apolo despensa Apolo entonces vea ahí mamá vea que te di nombre a ganar por el éxito en todo el país a pesar de que la gente la vende el negocio a pesar de que la gente la vende el negocio no 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 pero diferenciada por ahí la gente la vende el negocio a nivel de su a nivel de su a nivel de su bueno pues vamos a ver de por si ahi Clara filizanas ni a nivel de su no no se onda y ahora mamá se va ya diferencian a la caja uno 5 vocales como 5 vocales entonces las hermanos y despensa despensa apolo a apolo segundo hermano apolo es el tercero hay guajama apolo y apolo y es que yo manejo la aritmética exactamente es el cuarto hermano apolo o yo me te hice tía la oreja para abrir tuya en cuando sube y adivinar la cosa cualquier cosa indese mando apona la partera de oído correctamente entonces esta personalidad con la gente no sé agua pico uno de ellos se mandó a poner la calle o nacer o no haré la setia o ya garrala y su o moya jupa o eru o jupi o recorri de la setia gau o acuete y sube jaupe y que tú o me deje la y sube jajé y sube coaco no me buscaría y viña sin fo o y cotabete y gran político y sube la escena e login y lana seo eh ah uh pende se mandó a coquete ube aleja a agua del misión hay timbu ku ayer i-e-e-e-e-e-e-e Ah ay 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 j Diré jajé kujan a la la opa a la jeína muguayela y supe la y corta sube de gran político a trascendente político y fáciles la política con conocido a y a a Paraguay es un país musical, porque es alegre a los paraguayos. Los paraguayos son deportivos, o músicos, o músicos. De poeta y de loco, todos tenemos un poco de paraguayos. Yo soy más loco que poeta. Yo soy más loco que poeta. Yo soy más loco que poeta, y yo soy más loco que poeta, y yo soy más loco que poeta. Yo soy más loco que poeta, y yo soy más loco que poeta, y yo soy más loco que poeta. Músicos, por ejemplo, si es simbólico, eso es para yo saludar. Sí. Sí. Y lo que está ya, ya músicos. Exactamente. Puedes saludar, y tú, y yo, 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 y yo. Cándeme a músicos y nadie vuelve. ¿Y tú? 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 Claro que sí. Si. Si. La tuña, ¿os significa? Por ejemplo. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Hablando de lorito. ¿Eh? O vengo... Por ejemplo, no hay todo... No hay todo... Opa, ¿no es cuál? Oye, no es... Oye, ya, ya, ya. ¿Cuándo es el viejo? ¿No hay un beso abuela? Yo no es... ¿No es tuyo? ¿Esto es importante? ¿Lo sabías? Lo sabías es el cual te lo... Bueno, ¿no? Lo sabías, lo sabías, lo sabías... La peperonía, la salida, y la... ¿Cómo... Por supuesto, porque se inventa la tía. ¿Ah, no? Bueno, ya, no... y por situacion y por otro pueblo y por otro testamento y música y música y música y música y con padres y carpintero Me tenia carpintero, me tenia un vasapó, me ponia la madera, me ponia un vasapó. Que es raro, oye. Allí va a entrar, ¿dónde? Sí. Opeja, tenia con la... y vaya, es la carapé guau. Sí, carapé guau, músico me mete hoy. Exacto, ahí está la música, la carapé guau, pero a mí me tenia música ni antiguo, veja, me tenia la... Apeja, le ha caído un vasapó, la carpintería, pero le cojo me tenia pantalón, me manda con la cara de pantalón, carpintero, oye. Cuando yo coquera, yo me doy la peja, tenia un carapé guau. Apeja, le coge tenia bolsillo, y cuaguea, y manga, pedela, bolsillo. Apeja, me ha caído un moíla inmetro, moíla y se rucho, moíla y se pido, cargada, pute tronzado, entonces. Caruga, ahí está. ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces, mojite, iba a la discarga, me voy a viajar, ¿qué te da ahí? A la islá, me voy a ir a mi, como voy a ver a mi, como voy a ver a mi, pero a mi, un moí, un moí, un bolleró, aben a mi, la había, le bajó, lo suéteré, yo a peja, me, o me dilá, y hubiera un marcado, y que estaba, tu ñe, lá. Mano, lo dio, eh, y compare. De, y compare, ja, o tu ñe, y vaya, eh, ay, ve, guau, por la gente acá, ve, guau, carapigua 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 ¿Qué es para el cual? ¿Sí? Aprende a gente tiene que ir a tocar allá y yo todo subellejado ese. ¡Eh! A la pintada va a empujar vaya a una vez. Moisés, Moisés, cualquier empujar. Me ha generado la empujar en este año. No, hay amuitaña de manzanilla de cuerpo. ¡Ah, cuáles sonido! ¡Haboy! Aprende a la ferro temo, ¿verdad? A lo guapíbe a ciento veceito. ¡Ja, ja, ja! Era sofer. Sí, ahí es el reporteño, ahí leí termo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Coñera! ¡Qué peguere! Sí, cuáles son los japoneses, cuáles son los japoneses, cuáles son los japoneses. ¿Va, es con japoneses? ¡Hala! ¡Mansandillos, mojirán, cuáles son los japoneses! ¡Me amamos y peoré, ganó, cotó, batado! ¡Informa a mí la oreca! ¡Ay, yo soy yo de ahí! ¡Ay, cuáles son los japoneses! ¡Cuáles son los japoneses! ¡Cuáles son los japoneses! ¡Aquí, pongaña de fara! ¡Ajé, está la gente! ¡Ay, je ve, y potente la ñan de rayo! ¡Ay, yo soy yo de ahí, rayo! ¡Aniversario de radio! ¡Ara, puajú, samío, amo y te! ¡Opa, viñe, gente, du, San Pedro, departamento, mi añe, gente, du, Paité! ¡Eh! ¡Esta, ahí te voy, la gente, ojo, San Pedro, y un lado, ahí! ¡Opa, de los cuatro puntos, cariñales, guachachando, ¿qué, entende, ah? ¡Sí! ¡A ver, las músicos, callas, están los mitantes! ¡De la itira, en ba, eso te coge, du, mi tipo, mi rayo, ya, cuára! ¡Mi año hermano, Paité, y na! ¡Irondú, cuatro! ¡Irondú, oño, pejen, güe! ¡Cuatro hermano! ¡Esa, y don Guillermo! ¡Eh! ¡Ignacio! ¡Sí! ¡Isidoro! ¡Eh! ¡Celso! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, mi ba, este! ¡A ver, las conjuntos, jo! ¡Ni ande, ya, la, bolaja! ¡En, eh! ¡Este, ahí te, en la conjuntos, jo! ¡Ah, ese, eh, este, amigo, padre, todo el ba, ya, y jupe, vende! ¡Ay, ya, ande! ¡Sigo, después de mucho tiempo, a topar mi, yo, va, beñando, índices de que van a ser, e, já, e, oí, la, oía, a-y, já, e, oí la, agó, ... Ciudad en léctanguaha, pero hoy kamo- da San Pedro Dapartamento, ó-ismo, la- de Justhofer. ¡Sí, já, pende-la, los ópete, y mi-dó, un mi-dó, oquchesú, u-and, de, bá-la, miros hasta allá u... ...Puente. ...oje-dantieu breatna. ¡Oje-dantieu! Así ha, me-, Полiwicá-la, y, y mi-dá, pende, moose-a, Asante Rosa, y ojo-pe... Yo soy de Santa Bárbara, Canapaíja, Tava Guaraní. Yo soy de la gente que me gustó mucho. ¿Ese año se ha ido de eso? Yo soy de Lima. ¿Liubra o Lima? Pero yo soy de la gente que me gustó mucho. Yo soy de los niños que me gustó mucho. 157 conjuntos y y los cuatro y y y y y y se habla que no se trata de un poco de apoyo ¿y las cuatro han hecho dos cosas? ¿y la gente se ha aprendido de un maestro? no, ¿qué es eso? ¿y la gente se dice... Fernando Llamura ¿y la gente se dice de un maestro? ¿o qué es Oscar? Oscar, la chaga que es de un chaga ¿y la gente se dice? ¿y la gente se dice de un chagón? no, y de la... Los idénticos carapegueños Los increíbles carapegueños Los idénticos carapegueños De Capillata, nunca de Luque No, de Luque Y justo mi cariño, mi hermano García Celso, Celso, venían de su serina Te di piña, ya cruzamos un baño en día Ay, la Celso me oye, jugala No, la partidó Fugolita, ya ve la partidó Fugolita, ya ve la partidó Siempre la, la, y novia La envía escogida Entonces ya fue Ahora, a mí la cáncer Yo vi, mi hermano Se me oye, ni vean La cáncer Lo me oye, yo diría Tiene un cambio Ay, yo, 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 yo Hace mentón, soy Acuado lo que te hay Un camión, doble cabina Ocho, y acá la cabina Tiene 16 personas O la cabina En la casa de todo, yo he... Ah, como siempre hay que ver la música, No, 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 pero no, pero si no, ¿Para hacerlo en la mitad de eso? Pero si, ¿Eso? Pero si, ¿Ese? ¡Ah! 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 ¿Este músico? ¿Cuál es la poeta? ¿Alla se cambaba? ¿Me metes? ¿Se cambaba? ¿Se camba? ¿Se camba? ¿Se morena mi? ¿Se cambaba? ¿Se cambaba? Se escambar con el min. Se escambar con la morocha o la morena. Se escambar con la moderna, mi amor. Entonces, se escambar, elма a su hijo. Exactamente. Adiós se escambar. Se escambar. ¿Sí? 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 Don Ramón Saldívar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!